Dicen que soy exagerado al darte amor Que este ridículo me veo Cuando te estoy comiendo a besos Que no hay momento que no esté pegado a ti Que no te dejo respirar Que un día me dejaras por eso Sé que disfrutas mi forma de ser contigo De mi manera de amarte Te vio tan feliz conmigo Sé que no hay mal abuso Igual que yo que te ame más Que te dé treinta horas al día Pues tú eres su debilidad Sé que no hay un loco igual que yo Que siempre esté a tus pies Que te des este cientos de sus diarios Y que sea más fiel Que siempre esté cerca de ti Y a todas horas Que diga que te ama De una y mil formas No hay nadie más Sé que disfrutas mi forma de ser contigo De mi manera de amarte Te vio tan feliz conmigo Yo tan feliz conmigo Sé que no hay un mal abuso Igual que yo que te ame más Que te dé treinta horas al día Pues tú eres su debilidad Sé que no hay un loco igual que yo Que siempre esté a tus pies Que te des este cientos de sus diarios Y que sea más fiel Que siempre esté cerca de ti Y a todas horas Que diga que te ama De una y mil formas No hay nadie más ¡Suscríbete al canal!